en el siguiente vídeo os mostraré cómo abrir una clase que previamente ha sido creada con links whiteboard o bien importar un documento que ha sido creado con otros software de los que son compatibles con el links whiteboard antes que nada mostraros donde tengo la aplicación que ha sido previamente instalada en este monitor un impact v2 de 75 pulgadas un clever touch una verdadera maravilla de monitor dicho sea de paso y como veis la bienvenida de links whiteboard ya te da la posibilidad de ir a buscar archivos donde pues mirar como no en el cloud la gracia de este software es que es compatible con el cloud con lo cual yo me lo puedo guardar todo en el cloud y ser total y absolutamente feliz abriendo mis clases presentaciones en cualquier sistema operativo de los que hablábamos antes este es mi cloud mi google drive aquí tengo algunos ejemplos de clases que están creadas han sido creadas con el links ahora una clase la descarga ya la tengo cargada aquí podré ver todas las páginas de esta clase de una manera muy original para que los alumnos puedan identificar los alimentos que son más sanos los unos son tan sanos etcétera vegetales etcétera esta es una clase que previamente ha sido creada con el links y que yo he descargado de la unidad cloud si la cierro que me preguntaréis si quiero guardar algún cambio y diré que no obviamente si lo guardara se guardaría la nueva versión en el mismo lugar de donde yo he descargado tipo de documento que puedo descargar mirar también de aquí del google drive a carpeta de cosas para hacer demos que tengo yo mirar tenemos otros tipos de documentos por ejemplo el don quijote en word tras un procedimiento de conversión lo importa y lo descarga en modo local para poderlo trabajar en modo local aquí tenemos el documento word que más tipos de documentos se pueden importar con el links whiteboard mirar aquí en el cloud en el mismo en el mismo google drive tengo alguno más por ejemplo el powerpoint aquí tenemos el powerpoint cada una de las páginas originales del powerpoint ahora ya son páginas del links whiteboard qué ocurriría si decís y si no quiero trabajar en el cloud y si lo quiero hacer en modo local open esto son carpetas locales atención previamente antes de que salgan aquí debo de configurar en opciones para que el link whiteboard tenga acceso a la memoria local de este monitor y aquí os enseñaré el lugar donde tengo que enlazar carpetas locales previamente por favor activar raíz que nos muestre la raíz y ahora veréis por qué y aquí es donde tenéis que darle para enlazar las carpetas locales para que pueda tener acceso a abrir documentos en modo local tengo que irme aquí a ubicación de archivos locales veis le doy a más me enseña la estructura de este procesador android la memoria raíz en un procesador android siempre se llama cero de acuerdo y a partir de aquí yo elijo la carpeta que quiero que tenga acceso el sistema luego ya lo confirmo y a partir de ahí esa carpeta que ya está en la lista será una de las carpetas a las que yo tendré acceso de modo local cuando yo digo abrir les enseñaré alguno más uno que no ha abierto todavía el excel también se puede abrir un excel esto es un excel de acuerdo esto no lo voy a cerrar voy a abrir otro pdf también se importa un pdf hará lo mismo que ha hecho antes con el powerpoint cada una de las páginas del pdf corresponden a las páginas del links ahora vale fijaros que todo lo que voy abriendo si no lo cierro seguirá acumulando aquí vamos a ver algún tipo más de documento que se puede importar en el link whiteboard este este es bastante interesante mirar y además os lo voy a enseñar de otra manera esta vez lo voy a abrir desde una llave usb porque hay quien dice no yo ni cloud ni memoria interna no no yo lo llevo todo mi llave usb y de ahí no se pierde de acuerdo si yo me voy aquí a la página de bienvenida y hago abrir lo veré como una de las opciones para ir a buscar el material voy aquí a home están todas el local el cloud la llave usb que acabo de insertar y en esa llave usb tengo dentro de una carpeta que se llama material diverso otra que se llama notebook atención notebook si yo fuera capaz de importar aquí mis sesiones de notebook que tengo miles y luego transformarlas ya al formato links para poderlas abrir en mi cromo es en mi linux en mi móvil pues mirad lo que acabo de hacer tiene una capacidad de importación de notebook absolutamente sorprendente y maravillosa y además habéis visto que esta vez hecho desde una llave usb